Y para seguir bailando en su nuevo ritmo, tu grupo Esencia Ranchera Si te pica esta arañita te vas a poner a llorar Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar No debiera jugar con ella para que no te vayas a fijar Ay, 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 la arañita te va a fijar Ay, 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 te vas a poner a llorar Ay, 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 la arañita te va a fijar Ay, 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 te vas a poner a llorar ¿Y cómo pica esa arañita, patito? Así, 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 así Y ahora, todo el mundo a vacilar con el africano Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y decírselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila, me ropo tu cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Y para seguir bailando, Esencia Ranchera Y un saludo especial Para mi querido amigo Cristian José Pacheco El turquito A vacilar, a vacilar Hasta el amanecer mamita Con turco Esencia ranchera Desde la ciudad de Puerto Montt Cuando te tenga en mis brazos No te dejaré marchar Tú estarás conmigo, tú estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marchas, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marchas, haremos el amor Hasta el amanecer Y con esto Ya nos vamos repitiendo Pero no te olvides Que te canta con amor Tu grupo Esencia La Tierra La Tierra